Mis amigos, sean bienvenidos aquí en el segmento Riquezas de mi País. Hoy nos vamos a hacer un tour por el mundo completo, pero también aquí en República Dominicana nos acompaña Altagracia Ramírez, fundadora ya con 20 años de trayectoria en la empresa Tour Ramírez. Sea bienvenida, Altagracia, a nuestro programa Sabadón. Yo estoy feliz de volver por segunda vez aquí a la Casa de Sabadón, Altagracia Ramírez en Jarabacoa y el mundo para ustedes. Mucho gusto, gracias por la invitación, de verdad que sí. Muy contenta de dar a conocer las maravillas de Jarabacoa, lo solidario que somos en Jarabacoa y todo lo que podemos combinar con Jarabacoa y el mundo. Excelente. Altagracia, háblenos un poquito sobre la variedad de excursiones que ustedes hacen dentro de Tour Ramírez, o sea, ¿qué hay? ¿Qué encuentro? Bueno, Ramírez fue una empresa que nació, yo soy hotelera de profesión, y nació para dar servicios a los saltos, a los balnearios. Después me fui perfeccionando, soy hotelera de profesión, estuve en la UNFU de Santo Domingo y la Vega, y llevamos tours de Jarabacoa, un ejemplo, hoy tenemos un tour de un colegio a Puerto Plata. Tres días, dos noches, le coordinamos, van pagando de poquito en poquito. La ventaja de Ramírez Tour es que te combina y tú vas pagando de 500, 1.000, 2.000, que era lo que le decía ahorita, y así todas las personas pueden vacacionar, porque no todo el mundo puede buscar 2.000 dólares juntos. No, 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 es cierto, no todo el mundo. También tenemos la facilidad de que te ofrecemos una villa, un rafting, el tour del café, las excursiones, caballos, canopy, parapente, en Jarabacoa. Te alojas, te decimos dónde comer, qué hacer, dónde ir o dónde no ir, porque hay personas que tienen niños o personas de edad que no pueden ir al Salto Jimenoa. No, 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 imposible. Entonces, te asesoramos, nos hemos capacitado, somos miembro del Clóster Ecoturístico de Jarabacoa, o sea, de la parte de fundación. También tenemos la ruta del café, la ruta de las flores, los dulces, los chocolates. Ay, qué rico. Me interesó algo aquí. Ah, cuénteme. Lo del plazo. Ah. Eso sí me gustó. A Altagracia le gusta que sean en cuota. Eso, claro. Y si son gratis, mucho mejor. Y si te menos facilita, yo puedo pagárselo con trabajo. Ah, ok. Para divertir a los clientes. Sí, no, y también que le va a dar trabajo cobrarlo. Yo le pago el trabajo, sí. Porque ya usted sabe, me anota ahí, doctora. Ay, excelente, excelente. Escuchen, entonces, Altagracia. Ya que usted está hablando sobre esos turmichicos, o sea, esto no es, ah, que esto es una excursión de ir de Jarabacoa a Puerto Plata, a Catcana. No, esto es internacional. Ahora estamos en el mes 6, Altagracia. Ajá. ¿Cuáles han sido los viajes que ustedes han realizado en este periodo de año? Este año realizamos para el periodo de Año Nuevo, nos fuimos a las pirámides de Constanza. O sea, dormir en Constanza y subir a la pirámide. Valle Nuevo, eso es divino. Eso fue algo ya. Muy frío. Sí, muy frío. Estaba menos 4, el día 31. Nebó, literalmente. Casi que sí que nos morimos. Después ahí bajamos a la Fresarillama, que es muy, muy dinámico también, que se hace por cita, nosotros lo hacemos. Y para Semana Santa fuimos a Dubái. Ay, a Dubái. Dubái. Allá es una visa electrónica, no es como la gente empieza. No, nosotros tenemos un sistema de visa que te vale 115 dólares, que eso se te gestiona para un año. ¿Tú lo puedes hacer un año? ¿Era por dos meses? ¿Era válida la visa? No, es válida por un año. Ah, pero excelente. Cuesta 115 dólares y nosotros te la gestionamos. Excelente. Si tiene visa americana, no necesita esa visa de Europa. Y después a los 20 días hicimos Gio Sarante, Cartagena, Colombia. Ay, qué lindo, Gio. Sí, realmente Ramírez Tur nació para el servicio, nos gusta el servicio a la calidad. Tenemos clientes de Punta Cana que me dicen, ¿por qué tú no te clones en Punta Cana? Y yo le dije, no, porque mis servicios aquí. Sí, entonces, mientras estuve aquí esperando, hice cotizaciones, reservas, puntualicé, revisé cómo va la limpieza, cómo va el mantenimiento de las personas que entran ahorita. Porque realmente la diferencia en el servicio con las demás agencias significa calidad, consistencia, también que la gente baja a Rabaco y dice, ¿qué puedo hacer? No, por aquí lo que me voy a hacer, tú no puedes venir dos días para hacer todo. Tienes que venir por lo menos cuatro fines de semana al año. Claro que sí. Entonces, ¿cuáles son los viajes que restan? Los que ustedes tienen pendientes, porque tenemos muchas fotos de todo lo que ustedes han excursionado, o sea, han visitado. Ah, también en febrero hicimos las ballenas. Las ballenas aprobadas las hacemos uno o dos fines de semana con estudiantes, profesores, amigos que se acercan, pero lo hacemos con 20 o 30 personas. Nos gustan los tours. Por ejemplo, el de hoy para Susú es un colegio y son 60. Nosotros le hicimos, como dice el doctor, las reservas y fueron pagando de poquito en poquito. Duraron un mes pagando, pagando, pero ya cuando llegó el día ya no debían nada. Entonces, yo te coordino la llegada, la salida, la entrada, te coordino el autobús y vas a disfrutar de una estadía confortable. Además, el cliente lo asesoramos de qué hacer y dónde ir. Porque quizá tú eliges ir a Puerto Plata, pero el hotel que tú eliges no tiene la calidad y yo no te lo ofrezco. Exacto. Mira, y una pregunta, si va a un grupo de personas, por ejemplo, van, como tienen un límite de personas, no hacen grupos muy extensos porque es que es un poquito agotador y agitador, o sea, es algo que no. Pero si van 30 o 25, ¿ustedes trabajan los descuentos, no? Sí, cuando, o sea, para darte una habitación tiene que ser 21 más 1, o sea, la 22 yo te la doy. Ok. Ajá. Pero para 10, 8 o 12 habitaciones, no. Lo que yo te puedo hacer es que te haga un descuento de lo que nos toca como comisión a nosotros. Ah, perfecto, perfecto, sí. Alta gracia, entonces coméntanos las redes sociales que ustedes tienen actualmente para que se comuniquen, hagan sus viajes de vacation, de relax, ¿verdad? Bueno, sus aventuras, a mí me encantan las aventuras, pero ¿cómo te contactamos? Nosotros tenemos Ramírez Tur Jarabacoa en Instagram, Ramírez Tur vendo en Instagram. ¿Por qué vendo? Porque hacemos venta de apartamentos, fincas y solares. ¡Wow! Entonces hacemos una combinación, tú vienes, te alojas en un apartamento económico y puedes ver todas las opciones. También tenemos en Facebook Ramírez Tur. También le comentaba ahorita que tenemos un área de ayuda social, que es, tenemos 21 años siendo voluntaria de los niños de la calle, que ahora tenemos mano a mano cuando busco el campamento, lo cual el que quiera agregarse, lo aceptamos. Y también tenemos los sordos, la escuela de sordos con la ADS, que, o sea, complementamos el trabajo con la ayuda social. Y por eso tenemos tantas bendiciones, tantos clientes que nos siguen. Les soltamos a conocer las maravillas de nuestra República Dominicana. Y como dice ese slide que está en la televisión, ahí tenemos Casa Marina con un niño gratis. Eso fue un fin de semana pasado, pero tenemos más oferta. Entonces el cliente me dice, yo quiero un resort o yo quiero un vuelo. Bueno, vamos a sentarnos. Yo lo trabajo hasta de noche de mi casa. Lo que hay es que no te dejamos ir sin el servicio que nosotros queremos, que se llama calidad. Porque el rincón de mi país, como usted dice, es dar a conocer. El cliente quería Punta Cana, yo te especifico el hotel. Hace unos 20 días estuvimos en Serenade, Punta Cana. Excelente, excelente. Excelente hotel. Bueno, Altagracia tiene altas opciones, muchas, muchas, muchas opciones para que usted elija del número telefónico Nueva Vez, Altagracia. Claro, 809-399-6748. Estamos en Jarabaco, Avenida de la Confluencia 36, pero estamos para el mundo entero. O sea, tú quieres un vuelo, una excursión, obviamente, y puedes pagar de poquito en poquito. Reservaste, da mil pesos y ya seguimos la reserva. O sea, somos tu cómplice de las mejores vacaciones del mundo. Excelente, mis amigos, ya Altagracia se encargó de que usted no sepa qué hacer cuando esté en casita viendo el televisor. Váyase de excursión. Nos vamos a comerciales y seguimos con Sabadón. Se pone buena la mañana. Por aquí tengo la nevera que queramos derifar, señores. Se acabó el tomar agua caliente.